Mami, dime si tú bailas, bachata como un bíbaro loco Hace el rájame poco a poco, va a enamorar Dice, mami, en tus dedos, salve y llévate hasta el cielo Eres lo más lindo, claro, es con los ojos clavos Una mirada perfecta, un beso en mis sabidurías Quiero bailar lo contigo, que te olvides del mundo Quiero que te entregues a mí, solo por un segundo Mami, dime si tú bailas, bachata como un bíbaro loco Hace el rájame poco a poco, va a enamorar Dice, mami, en tus dedos, salve y llévate hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata como un bíbaro loco Hace el rájame poco a poco, va a enamorar Dice, mami, en tus dedos, salve y llévate hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata como un bíbaro loco Para el río, bachata como un bíbaro loco Ahora que te tengo delante, que me hagan tus ojos Te diría que por estar te doy más llegando Mami, dime si tú bailas, bachata como un bíbaro loco Hace el rájame poco a poco, va a enamorar Hace el movimiento, salve y llévate hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata como un bíbaro loco Hace el rájame poco a poco, va a enamorar Hace el movimiento, salve y llévate hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata como un bíbaro loco Mami, dime si tú bailas, bachata como un bíbaro loco Hace el rájame poco a poco, va a enamorar Hace el movimiento, salve y llévate hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata como un bíbaro loco Hace el rájame poco a poco, va a enamorar Mami, dime si tú bailas, bachata como un bíbaro loco Hace el rájame poco a poco, va a enamorar Hace el movimiento, salve y llévate hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata como un bíbaro loco